De todo corazón queremos darle gracias por esa labor que cada día hacen con nuestros hijos, nuestros mayores tesoros, por enseñarles a crecer en inteligencia, en sabiduría, pero también a ser las personas de bien que nuestra sociedad necesita. Gracias porque con su amor y dedicación hacen de este proyecto familiar, que es la educación de nuestros hijos, una realidad.